...porque ya quedaste en el mercado mal y te hicimos mierda la empresa. Es verdad, eso es verdad. Guillermo Greppi, muchas gracias. Perdóneme que se nos escapan los minutos del programa, pero queríamos tener su testimonio. Muchas gracias. Bueno, a su disposición cuando usted quiera, le explico lo que necesite y me atenta. Cómo no. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. A ver, Manuel Garrido con su trayectoria como fiscal en un punto también. ¿La irregularidad dónde está? Si es que está en términos del accionar de Ollarbide o del IUCI. Todo es irregular. Todo. ¿Por qué? Absolutamente todo. Bueno, primero, si efectivamente es cierto lo que está diciendo Greppi, digamos, es irregular que los policías vayan al lugar y pidan coima. Empecemos por ahí. Además había otros allanamientos que han sido bajo un manto de sospecha. Aparentemente hay otros allanamientos en los cuales también habría habido exacciones ilegales técnicamente, o sea, exigencias ilegales de dinero por parte de los policías. O sea que si eso es cierto, ahí habría una irregularidad. La segunda irregularidad tiene que ver con la gestión oficiosa de un funcionario del Poder Ejecutivo favoreciendo a un amigo, a través de un llamado telefónico, porque hay vías formales en todo caso para llevar a cabo una denuncia, para hacer un planteo, para cuestionar la formalidad de un allanamiento. Ninguna de esas vías formales en un sistema normal, en un sistema democrático mínimamente serio, es el llamado telefónico al juez por parte de un funcionario, alto funcionario del Poder Ejecutivo. Nada menos que la Secretaría Legal y Técnica, además que sabía que está en contacto con... Además, había sido imputado en una causa por enriquecimiento ilícito... En el juzgado de Jarvíde. En el juzgado de Jarvíde, que Jarvíde había archivado, aparentemente, como suele hacer, a una velocidad supersónica. Nosotros vamos a pedir el día de mañana, o a lo sumo el lunes, vamos a pedir que se reabra esa investigación y que se revise cómo fue que se le archivó... O Jarvíde archivó una causa de alguien con el cual, evidentemente, tiene un contacto fluido, de modo tal que lo llama por teléfono, sabe quién es, porque si cualquiera de nosotros llama al juez o Jarvíde y dice que habla no sé quién, lo primero que haría el juez es sospechar si el que está llamando es la persona que llama o no. O sea, primero... Bueno, además si había sido imputado en su propio juzgado y sobreseído... Bueno, pero evidentemente el contacto que tenía era más allá de haberle tomado una declaración, una declaración que ni le tomó. Fue imputado, pero la causa se archivó sin haberle tomado la declaración. Que era enriquecimiento ilícito, ¿no? Enriquecimiento ilícito. Pero y esto pone en problemas, digamos, a O Jarvíde que tiene siete vidas, por lo menos, ¿no? Porque ha pasado por varios pedidos de juicio político, ¿todavía no se aclaró la historia del anillo de 250 mil dólares? Pero lo más grave es que mandó para el allanamiento, porque acá, digamos, el Grepi habla de saqueo, pero lo cierto es que había un allanamiento buscando algún elemento de un delito que se estaba investigando y el juez que lo estaba investigando era O Jarvíde. En todo caso, él lo que debió es ir personalmente, mandar a algunos de sus otros funcionarios, reemplazar a los policías con otros funcionarios de esa fuerza de seguridad o de otra, pero de ninguna manera dejar sin efecto el allanamiento. Porque justamente lo que, digamos, si efectivamente ahí había elementos vinculados a un delito, se frustró absolutamente la prueba de la investigación de lavado de dinero que el juez estaba llevando a cabo. O sea, la responsabilidad del juez primero era asegurar la prueba y no haber parado el allanamiento y además, aparentemente, también paró otros tantos allanamientos, con lo cual, digamos, frustró absolutamente esa investigación, porque si había algún elemento tuvieron tiempo para hacerlo desaparecer. Nosotros estaban avisados de que llegaba un allanamiento y pudieron hacer desaparecer la prueba, con lo cual la investigación se frustró absolutamente. A partir del llamado del IUCI... ¿Y esto lo complica al IUCI judicialmente también? Nosotros también hoy lo denunciamos al IUCI por encubrimiento, porque hizo gestiones para favorecer a alguien y ayudarlo a ocultar los rastros de un delito. Hoy se discutió el tema en el Consejo de la Magistratura, pero no había mucho apuro, ¿no? Hubo presentaciones, pedidos de juicio político, pero no parece... Y bueno, esto suele suceder. Lo que quiero decir es que no es que nosotros estamos solamente, o sea, solo los diputados de la oposición no estamos pidiendo el IUCI, la propia Cámara Federal mandó testimonio, le dijo, miren, tomen cartas en el asunto, es evidente que acá hay una irregularidad del juez. El juez no puede hacer lo que hizo y la propia Cámara Federal lo está diciendo. Si el Consejo de la Magistratura va a hacer lo que debe hacer, bueno, ojalá pase. Hasta ahora no ha pasado y por eso Oyarbide sigue donde está. Bueno, muchas gracias Manuel Garrido. Vamos a ver cómo sigue, como dice Manuel. Vamos a ver por qué Oyarbide sigue donde está. Ha habido numerosos pedidos de juicio político y sin embargo el juez nunca ha perdido su cargo. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Este fue el primer programa de 50 minutos.